El gobierno bolivariano, a través de PDVSA La Estancia, el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, rehabilita integralmente el Boulevard de Sabana Grande. Este proyecto de rehabilitación implica la restitución de todo el pavimento, asimismo, mobiliario urbano en estado de deterioro, que se va a sustituir por nuevos bancos, nuevas papeleras, los bolardos, la siembra de nuevos árboles. Estamos realizando una campaña de concientización en donde los mismos interactúan con las personas, les explican qué es el proyecto, les dicen dónde deben cruzar, dónde no deben cruzar. Me siento bastante contenta, feliz por la recuperación del Boulevard. Esto ha sido un sueño de hace muchos años.